Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que eres testigo Baila, 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 baila Sinceramente, como corto fría No sé ir tan de la mente No me muerto a la noche, como un cine te ofrece Todo lo que siente Me huele a que no tiene nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que siempre te digo que me propuso amor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me cuente menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flor La niña es curiosidad Y un beso me robó No, no tenemos que hablar Si con mi cara no nos entendemos Baby, no se que se habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Lo que tienes que hacer Ya sabes, te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me cuente menos que si te lo quieres Mi amor Mi amor La niña es de otra ciudad Y un beso me va a dejar mi lugar Como te ama Yo le voy a dejar mi número Sol No, no tengo que llamar Cuando me cuente menos que yo le voy a dejar me De menos que yo le vaya a llegar, baby, aún no me quedé, oh. Suéltalo, no le de brea y no le de chance. La onda lo dice. La onda lo dice.